Es una de las imágenes que refleja la violencia que se registró en la provincia de Arauco durante este 2014. Cortes de caminos y decenas de enfrentamientos dejaron un saldo negativo en la zona. En reiteradas ocasiones, ambulancias hasta helicópteros llegaron al hospital naval en Talcahuano, trasladando a carabineros que resultaron heridos producto de emboscadas o combates que se dieron principalmente en la ruta que une las ciudades de Cañete y Tirúa. Las razones tras los ataques, varias, aunque ninguna alusiva aparentemente al conflicto mapuche. Todo comenzó en febrero cuando más de 15 efectivos policiales resultaron heridos tras distintos enfrentamientos, siendo el cabo primero Claudio Gómez quien se llevó la peor parte, tras ser emboscado junto a otros 8 uniformados por cerca de 30 encapuchados, recibió más de 20 impactos de perdigones y tras los ataques se aumentó el número de carabineros en la zona, marcando así el fin del gobierno de Sebastián Piñera en la llegada de Michel Bachelet, pero los enfrentamientos en la provincia de Arauco continuaron. En julio, 11 personas resultaban heridas, 6 de ellos civiles, tras un enfrentamiento entre comuneros y carabineros en sectores cercanos a Huente Lolén. Solo horas más tarde, 7 máquinas eran quemadas, lo que demostraba la reanudación del conflicto en la provincia de Arauco durante este año. Pero acá estos grupos, la verdad es que no los conozco, pueden ser, digamos, grupos que no obedecen a las comunidades, porque prácticamente cada vez que he logrado resolver algún tema en nombre del gobierno, he conversado con los dirigentes de las comunidades y se han logrado resolver. Pero los enfrentamientos continuaron, y a pesar de la cantidad de heridos, no fue el conflicto más grande en Arauco. Los primeros días de octubre marcarían uno de los puntos más tensos en la zona sur de la provincia. Encapuchados cortaron la ruta a los sectores de Tranaquete, San Ramón y Yeuyeu. Tras la llegada de carabineros, estos fueron emboscados, dejando en primera instancia ocho policías lesionados, aumentando a 13 en los días siguientes de enfrentamientos. El funcionario Luis Lemus Jaque, de 28 años, fue quien resultó más grave, reflejando la violencia existente en la zona. Lo más probable es que no sean personas vinculadas a la causa Mapuche, sino que sean personas que con otros fines están tratando de evitar que la normalidad se instale en la provincia de Arauco. Tras el ataque, tanques y diversos vehículos blindados, acompañados de un fuerte contingente policial e incluso el director de carabineros arribaron hasta Cañete para ingresar a la zona de conflicto. La razón de la problemática parecía ser la muerte del comunero José Quintriqueo Huayquimil, en la comuna de Galvarino. Aunque las teorías para el gobierno apuntaban al conflicto maderero, es que un grupo de personas habían sido sorprendidas robando en un predio forestal, impidiéndoles el paso solo días antes. Claramente quiero señalarles, no estamos por avalar ningún tipo de negocio ilícito en ninguna parte de la región. Y nos parece que es absolutamente injusto cubrir las aspiraciones legítimas del pueblo Mapuche con amparar a grupos que están teniendo otros fines absolutamente ilícitos. Hasta octubre de 2014 iban 54 carabineros heridos, muchos de ellos trasladados hasta este lugar. Pero faltarían que llegaran otros más, incluso uno que nunca alcanzaría a recibir asistencia médica. Fue tal vez el punto más negro en la provincia de Arauco, un carabinero muerto y otros dos heridos, producto de disparos al interior de esta casa. Al principio los dardos de las autoridades apuntaban nuevamente al conflicto maderero. Aquellos que hoy día han hecho esta emboscada solo quieren oscurecer, pretenden tapar sus verdaderas intenciones que no son la lucha de las reivindicaciones que el pueblo Mapuche tiene en esta provincia. Por lo tanto, por eso que lo vamos a perseguir, lo vamos a encontrar y lo vamos a encarcelar. Luego la versión cambió y se conoció que fue el parcelero del lugar quien anteriormente habría sido atacado por desconocidos, el cual confundió a los efectivos policiales con quienes intentaban robarle, por lo que les disparó dando muerte al cabo primero Alex Gutiérrez. El clima de violencia es lo que produce esto. Como hay un clima instalado, al haber un clima instalado, cada persona, con legitimidad por cierto, mira un determinado hecho y saca una conclusión. El parcelero quedó con arresto domiciliario por lo que dure la investigación, que tiene un plazo de seis meses. En total, el saldo en la zona de conflicto en la provincia de Arauco fue de un carabinero muerto y 56 efectivos y al menos seis civiles heridos. Tras un conflicto que vivió sus momentos más tensos durante los meses de octubre y noviembre, dejando estas postales en el Bío Bío y solo un detenido tras todos los hechos de violencia en el sur de la provincia de Arauco.